Estamos con mucha expectativa, los chicos también, es nuestro evento del año, digamos, donde somos locales. Hace el año pasado que lo estamos haciendo allá en las canchas auxiliares de fútbol. Por lo tanto, es un día hermoso para los chicos, esperan, pueden invitar a todos sus familiares, a sus amigos. Y además, bueno, contamos con ese espacio al aire libre, entonces, bueno, pueden llevarse el sillón, el mate, y compartir un lindo día también en familia. Para este año, bueno, ¿qué clubes van a venir y más o menos cuántos chicos esperan? Bueno, este año la asociación se dividió en dos, entonces en dos zonas, la A y la B. Nosotros estamos en la B, donde está Gimnasia de Grima, está Unión de Esperanza, Colón de Santa Fe, y bueno, hay algunos más, por lo tanto, sí, por lo tanto, van a participar esos. Y también invitamos a, bueno, ahora que se sumó al bolo, el Club Deportivo Unión Progresista, argentino, que está acá nomás, entonces también viene. Y también invitamos a Hessler y a Polideportivo Sauce, así que ellos también se suman al torneo de este año. Los chicos ya, desde que arrancó el año prácticamente, seguramente vienen participando de encuentros. La diferencia es que ahora son locales y que eso también es lo lindo, de que sean locales y de que toda la familia venga a verlos. Sí, por ahí, cuando vamos afuera, a veces se complica que los acompañe la familia, los abuelos y demás. Participamos en muchos torneos, ya vamos como ocho o nueve torneos afuera, en Santa Fe, en Sauce y varios lugares más. Pero bueno, este es especial porque somos locales, como dije antes, y porque pueden invitar a toda su familia, que está acá en San Carlos, y las pueden ir a ver. Así que por eso tiene un condimento especial. Lucy, ¿esto qué día va a ser y en qué horarios? Bueno, va a ser este domingo 25 de agosto, de 10 de la mañana a 14 horas. Así que bueno, va a haber servicio de buffet, tenemos toda la subcomisión trabajando para eso, va a haber sorpresas, sorteos y demás. Y como me decías antes, esto va a ser en las canchas auxiliares, que es una modalidad que me decías que es nueva. Sí, porque antes lo realizábamos acá en el gimnasio, por ahí contábamos con un espacio muy chico, muy amontonado. Entonces bueno, sí, si bien es mucho trabajo, es el doble de trabajo porque hay que llevar muchas cosas para allá, contar con ese lugar y ahora el Zoom de fútbol también para el tema de la cantina, no sirve porque va a ser un espacio al aire libre, lindo, anuncian un lindo día, aunque estos días fueron medio feos. Para el domingo se anuncia frío, pero sol, así que bueno, esperamos contar con la presencia de todos y los invitamos a que vengan a compartir de volei. Mica, invitar a toda la familia centralista, que vengan a acompañar a los chicos. Sí, ¿qué tal? Sí, esperemos que sea un lindo día, como dice Lucy, y es una buena oportunidad para eso. Como decía, que la gente que por ahí quiere acompañar a los niños deportistas y no puede por cuestiones de viaje o eso, tienen la oportunidad este domingo de acompañarnos de 10 de la mañana a 2 de la tarde acá en nuestro predio.